Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte a esta comunidad y activar la campanita, para que recibas las notificaciones de un nuevo hack. Nos van a poder banear por tener recursos de forma ilegal, pero esto es lo bueno, simplemente les suplico que sigan los consejos que les voy a ir dando a lo largo de este video, para que no tengan ningún problema. También les quiero recordar que este truco ya lo había subido anteriormente. Vamos a continuar, lo primero que debemos tener es una muy buena conexión de internet, para que podamos descargar tranquilamente los recursos que les voy a mostrar. Esos dos archivos estarán disponibles en la descripción de este video. El primero es una app para poder actualizar el juego, que pesa 24 megas y el siguiente archivo es el mod. Este llega a pesar 309 megabytes, vean que está firmado por HackHems para que no tengan ningún problema a la hora de descargar mis archivos, ya que la mayoría descargan archivos que no son míos y dicen que son virus, pero en realidad es porque han descargado archivos que no son de esta comunidad. Lo primero que debemos de hacer es instalar el mod y esperar algunos segundos a que se cargue. Observen que empieza a cargar al nombre de Reelsoft, recuerden que era la que estaba anteriormente. Simplemente entramos y esperemos a que cargue y llegue a esta pantalla. Y si nos aparece esta ventana de permitir acceso a nuestra cuenta, simplemente damos en rechazar para que no nos vayan a banear en un futuro. Simplemente vamos a dar clic hasta que deja de aparecer este pequeño tutorial en esta ventana. Ahora, una vez ya hayamos finalizado, observen que en esta parte hay un cuadro rojo y aparece una letra D. Vamos a dar clic sobre ella y aparece esta consola. Esta consola es la que realmente nos ayudará a modificar este juego y al final podremos tener recursos. Aquí es muy importante recordarles que tengan mucha precaución. Aquí voy a agregar una cantidad no muy exagerada, anteriormente recomendaba 10.000, pero esta vez es mejor que utilicemos menos de eso. En este caso voy a poner 5.555 de gemas y de monedas porque si le exageramos de esa cantidad siempre nos van a banear. Yo lo digo porque a mi me ha pasado muchas veces y por eso me ha tardado mucho en actualizar estos juegos, es por el tema de baneo. Es por ello que les recomiendo esta cantidad y al final puedan comprar las mejores armas o lo que ustedes quieran. Observen que aquí ya hemos modificado, pero esto no nos ayudará mucho. Lo que vamos a hacer es cerrar esta consola. Lo que vamos a hacer es cerrar completamente, ahora el siguiente paso tengan mucho en cuenta eso. Recuerden que debimos de instalarlo en la memoria interna de nuestro dispositivo Android. Luego vamos a la siguiente ubicación memoria interna Android y dentro de data. Dentro de ella debe de aparecer esta carpeta que dice com.pixel.com 3D. Y vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner aquí una letra. En este caso le vamos a poner una N, esto para que al desinstalar el juego no se borre esta carpeta. Ahora el siguiente paso es desinstalar la consola que dice Pixelbook 3D. Vamos a desinstalar esto, ya no lo ocupamos ya que ya nos ayudó a modificar los datos. Vamos a desinstalar, ahora regresamos a la carpeta donde estábamos para que se pueda leer en el siguiente paso. Vamos a nuestra memoria interna Android y dentro de Android en data. Y después vamos a volver a buscar nuestra carpeta. Recuerden que le hemos puesto una N al final del nombre. Vamos a renombrar. Una vez hayamos renombrado, vamos a quitar esta parte. Bueno, recuerden que le pusimos una N. Vamos a quitar la N, esto para que se pueda leer los datos que contiene. Vamos a cerrar, vamos a salir de aquí. Ahora el siguiente paso es instalar la siguiente app que dice ACT al principio. Eso vamos a instalarlo y esperemos algunos segundos hasta que quede listo. Una vez se haya instalado, vamos a dar clic en abrir y de nuevo también nos va a decir Release Off. Esto es normal que se llegue a tardar algunos segundos. Una vez haya abierto, va a empezar a descargar los recursos para esta app. Y vean que pesa 326.18. Aquí aceleré el video y ya ha descargado todos los recursos. Ahora vamos a abrir el juego. Observen que se sigue manteniendo la misma cantidad de gemas y de oro. En este caso tenemos que dar clic en entrenamiento. Este paso es muy importante. Vamos a dar clic en entrenamiento y tener que hacer todo el tutorial de entrenamiento. Y una vez hayamos terminado, vamos a seguir dando clic hasta que termine estos pequeños tutoriales. Donde nos muestre como usar las opciones o estos cuadritos. Una vez hayamos terminado este truco, el tutorial y todo eso. Ahora si vamos a lo que nos interesa. Ya tenemos los recursos. Lo último que falta es actualizar nuestro Pixel Goon 3D. Para que lo tengamos bien full. Y a la última versión. No importa el año en el que lo estés viendo. Siempre lo tendrás full. Y con tus recursos sin ningún problema de baneo. Yo aceleré el video para que pueda mostrarles que esto está funcionando sin ningún problema. Yo ya llevo meses usando esta opción. Y no he tenido ningún problema. Recuerden poner esa misma cantidad de gemas y de oro. Y compren solo lo que ustedes crean necesario. Recuerden que si hay alguna arma que quieren probar. Pues pueden comprarlo. Y si se les acaba los recursos. Pues también pueden volver a aplicar este truco. Pero recuerden no exagerarle. Porque pueden tener problemas de baneo. Mientras tanto les dejo con el cuadro de saludos para aquellos suscriptores. Que siempre han estado al tanto de los videos. Y también de esta comunidad. Siempre han estado comentando. Y también quiero mostrarles. Darles una prueba online. Para que vean que este truco sigue funcionando. Recuerden comentarlo. Si les ha funcionado este truco. Y dejen su pulgar arriba si así lo desean. Recuerden que todos somos libres de expresarnos. Espero les haya gustado este truco. Nos vemos en un próximo aporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!